Voy a cantar un corrido del compañico mi amigo Por culpa de unos cobales hoy se encuentran en el presidio Ni cosa más no la pienso, tenía que ser un amigo El 24 de abril, 94 corría En la ciudad de San Diego, como olvidar ese día Traicionaron a un amigo, los narcos y policía Como a las seis de la tarde, ni me quisiera acordar Con una carga pesada, que ellos iban a tratar Con barcos tumban la puerta, era imposible escapar El lector dice a su gente, no se me encuentren parientes Familiares y amigos, y esos gallos valientes Miren bien sus amistades, y también con quien se meten Su madre se encuentra triste, también tramiro y armando Que también son gallos finos, no dejan de ser Con esa mano, al que le puso la trama Ahorita le anda pesando Y a con esta me despido De un gallo muy decidido Son hombres y cosas a mano En Culiacán he nacido Pronto lo verán pasear Con los Estados Unidos Con los Estados Unidos